Este trabajo que hicimos un poco buscaba ilustrar esta idea de la economía argentina teniendo estos movimientos pendulares en el diseño e implementación de las políticas económicas. Lo que hicimos fue analizar 370 medidas de política en diferentes áreas de la política económica, como es comercial, fiscal, movimiento de capitales, monetaria y demás, siete áreas. Y para cada una de esas áreas, por cada uno de los ministros de economía, los mandatos de los ministros de economía que tuvo la Argentina desde 1955 hasta ahora, que son muchísimos, mes a mes, identificar cuáles fueron las medidas de política y clasificar cada política en ortodoxa o heterodoxa. Área por área definimos ortodoxia a partir de las recomendaciones de instituciones financieras internacionales como el FMI y el Banco Mundial. Y por cada una de las áreas de política hay una definición de qué implica ser ortodoxa. O sea, vos darás una medida, la pasás por nuestra clasificación y te da un resultado que sigue ese criterio. Lo interesante de poder tener una medida del péndulo es que justamente te da la posibilidad de estudiar no solamente esto, decir con datos, efectivamente, Argentina es un país inestable en su medida de política, sino tratar de ver qué implica eso. Los periodos más ortodoxos se asocian a caídas de salarios y también a menor crecimiento en términos de producto y producto per cápita. Independientemente del signo político que esté gobernando, eso siempre se da. O sea, no importa quién sea el que está gobernando, si la política es de orientación ortodoxa, entonces lo que encontramos son periodos que tienen menor salario real.